¡Suscríbete! No, a los héroes hay que ahorrarlos en vida. No soy ningún héroe. ¿Crees que no soy capaz de matarte? Yo puedo matarte y mucho más, Juan Alberto. ¡No te confundas! Bueno, dejá de decir no porque te juro que me tomo ya mismo el remis. Ay, bueno, ¿no? Está bien, estoy bien. ¿Y eso? Caballero, eso déjemelo arriba del calefactor, por favor. ¿Qué es eso? Esto es una sugerencia del decorador que me pareció un homenaje a los pibes de la tuerca. Mentí, mentí, nunca estuve embarazada. Bien, 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 perfecto. ¿Podemos repetir otra escena? Sí, dejamos, pedí unas cosillas. Sí. ¿Qué estás haciendo? De madera estás actuando. Estás exagerando. Me estás jodiendo. Yo dije que eras orgánica, que eras argentina, que no ibas a hablar. Pides, contigo, ¿en qué día me hablas? ¡Pero, Goli! ¡Maco, estás bien! ¡Hola! Tanto tiempo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Queriendo verlos, ¿qué hacen? Es malo esto, ¿no? ¿Qué? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gusto, es gusto verte. ¿La familia bien? Javier, Javier. Perdón, una cosita. Me gustaría hacer una selfie. ¡Oh, bien! Qué rico que eso. ¿Con anteojos o sin anteojos? Como vos prefieras. Ahí está. ¿Te acabo de la juega? ¿Por qué? ¿Ya se viene? ¿Nerviosa vos, nena? ¿Nerviosa? Sí, un poco nerviosa, pero por suerte Pablo me acompaña. Casi siempre me acompaña. ¿Cómo no te voy a querer? Bajá el arma que le estás hablando a tu hijo, Andrea. Sin arma ahora. ¿Qué más? ¿Cómo no te voy a querer? Es eso. Es eso. Me encantó. Vamos a ver. Ah, genial. No, no. Qué fe. No, qué fe. No, qué fe. Joan, ¿te puedes correr un poquito? Bájate. Bájate. ¿Cómo no? No, yo no salgo yo. Ahí, 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 sacá. Me cogí un chocolate. No, y patea como el padre, nena. Mirá, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, es el mal gusto que tiene este tipo, no puedo creerlo. Ay, Rolly, te amo tanto. Ay, me voy a enamorar de vos, Rolly. Estamos chupando. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué compró? Si esto debe haber costado una fortuna, ¿para qué? Disfruta. ¿Dónde querés ir? Permiso, permiso. Permiso, permiso. Gracias, Buenos Aires, por tanto, cariño. ¿Te sentí bien? No sé, ¿por qué? ¿Vamos? Vamos. Para allá. ¿Vamos a la eco? Que es un cumpleaños de 15, la eco. Sí, vamos todos juntos. ¿Y Omar? ¿Cómo está? Ah, muy bien, trabajando mucho. Demando un beso enorme, querida. Está loco de contento. Bueno, gracias. Dale otro beso a ese abuelo baboso. Le digo, le digo. Bueno, vamos saliendo. Bueno. Vamos, vamos. Me parece que hay un error, porque son dos camas. Yo pedí, doctor. Doctor. Doctor, trajeron dos camas chiquitas en vez de una cama a cámara. Sí, está muy bien. ¿Qué pasó? Dos camas. ¿Cómo? Es a mi habitación, por favor. ¿Cómo su habitación? Empecemos a hablar en plural, porque si no, la verdad que no está bueno. Dos habitaciones, dos personas, dos camas. Bueno, sí, te llamo. Después te llamo. Dale. Che. ¿Qué? Ey, chao. Un beso. Sí, perdón. Un beso. Chao. Chao. Después me... Sí, 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 sí. Soy vistes. Me convertí en vistes. Escuchame. ¿Es necesario hablar esto acá? Por mí no lo hablemos nunca. Yo ya te dije, vos me gustás. Yo no estoy dispuesto a hacer nada raro para convencerte. Bueno, 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 bueno. Yo ya sabés cómo soy. Soy difícil, no soy fácil. Agarra lo que quieras. Cuando quieras, sentite como en tu casa. Yo te las voy a pagar, ¿eh? Las aceitunas te las pago. No, no se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Mariano. Qué lindo tenerte acá, entre todos nosotros, en nuestro lugar. Bueno, igual yo me iba. No, no te vas. Te quedás. Tatiana, ella es Mónica, la socia de la que tanto te hablé. Mucho gusto. ¿De la que tanto le hablaste? Mónica. ¿Qué tal? ¿De qué le hablaste? Porque ¿qué hay que hablar? ¿De qué hablaste? Tatiana va a ser mi Schwarzteiger. Va a ser el nexo mío aquí en el Pampa. Mis ojos, mis manos, el Aloysio, mi representante. Tu nexo, tus ojos, tus manos, tu... ¿Me podés decir de qué estás hablando, Tano? Te estoy hablando de que no quiero trabajar mucho y como tampoco te quiero cargar a vos, es fácil. Sale, Tano. Entra, Tatiana. Dos, tres, va. De tu querida presencia, comandante Salvatierra. Mil disculpas, te pido mil disculpas. Llevamos a un héroe en nuestro avión. Ningún héroe, no. No me vengas a pasar papelones. Parra, Tano. Dame el saco, ponete cómodo. Salvatierra, García. Comandante Salvatierra. No, acá me llaman como quién. Salvatierra, Facha, Javier, lo que quieras. Son amorosos los cuatro, son una gente divina. Vos sos amoroso. Yo estoy orgulloso de vos. El otro día no salvaste la vida. No, no, no. No, no. No, pero es maravilloso lo que hiciste. ¿Querés que te traiga algo? No, no, estoy como que me bajó un poquito la presión, a lo mejor, el luchado de atún. ¿Tenés? ¡Oh, cómo! ¡Oh, cómo! ¿Te acordás cuando llegues allá? ¿Te acordás cuando llegues allá de hablar con tu amigo? ¿Qué amigo? Por el tema de la plata. ¿Te acordás que te dije? Ay, sí, perdón. No, olvidate. No, no, yo lo, yo... Es muy importante por eso. Como, para mí también es importante que vos estés bien. Es facha, es facha. Sí, perdón. ¿Viajas acá o nos haces el honor? Ese doctor. Ay, qué terrible. Con usted, hasta el fin del mundo. Al infinito. ¡Y vas allá! Es una película. ¡Oh, oh! ¡Ah, facha! No entiendo por qué me viene insistiendo hace tanto tiempo que convivamos, que estemos juntos, que nos mudemos a la misma casa. Ahora me dice que quiere dormir en camas separadas, en cuartos separados. Es lo más normal del mundo. Es ridículo. Tené cuidado. Además, nunca conviví con nadie. No dormí nunca con nadie. ¿Ah, con Marina no dormí en la misma cama? Ni en miedo. Dormí solo en la infancia, dormí solo en pupilo. Dormí solo con Marina. Y dormiré solo con quien siga. Pero... No, no, no. Me di un minuto, por favor. ¿Qué te pasa? Escuchame una cosa. Primero, uno, ¿qué es esto de que te retirás? ¿De dónde te...? ¿Que sos músico? ¿Que te retirás de los escenarios? ¿Cómo que te retirás? Dos, ¿quién es esta mujer, Tatiana? Que me traés acá y me la traés así de sopetón, sin consultarme y la pones a cargo de qué. ¿Qué te pasa, Tano? Uno, es una inversión. Tomalo como una inversión. No va a salir de tu bolsillo. Va a salir de mi bolsillo. Dos, quiero trabajar menos. ¿Qué? Y son dos nomás. ¿Vos trabajar menos? Sí, quiero trabajar menos. ¿Pero a quién le...? Pero vos te morís si no trabajás. ¿Qué decís? Por favor. Quiero trabajar menos, quiero disfrutar, quiero disfrutar, quiero disfrutar. ¿Vos acá no disfrutás? No. El lecho solamente se consume por fines amatorios. Y si querés un ejemplo más realista, mira a los reyes. ¿Qué? Nadie sabe mejor de buena vida que un rey. Los tipos se juntan a determinada hora de la noche, intercambian y tienen como fricciones y intercambian relaciones y de ahí se van a sus aposentos. No entiendo, no puedo creerlo. No sé si le hablan de esto Bueno, igual es una piedad que un tipo tan malcriado como usted, un nenito de mamá, iba a tener este concepto tan egoísta y tan frío del amor. No lo puedo creer, pero era lógico, era de esperar. ¿Qué tendrá que...? ¿Por qué tenemos que estar hablando de esto ¿Qué me está diciendo ahora que estamos juntos? ¿Tendrá que ver el amor con la incomodidad? ¿Qué tiene que ver? Las parejas duermen juntas. ¿Qué...? Si yo le pido que dibuje, ¿qué es el amor? ¿Pero usted qué dibuja? Una maquinita sacando un oso. Bueno, no importa. ¿Qué...? Las personas duermen juntas. No hay horas propagandas hasta el perro meten en la cama. Las camas unen a las parejas. La historia del romanticismo se sostiene por dos mentiras. Dormir abrazado y darle un beso a una persona apenas te despertás. ¿Se quiere irse? ¿Se quiere irse? De diálogo, facha, a ver. Esto se cae. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Este nos va a matar. Este nos va a matar. Se cae el avión. ¡Se cae el avión! ¡Se cae el avión! ¡No te va a pasar nada! No, es el estrés postraumático, me lo dijo el médico. traigo que no la sepamos. Algo que le va a dar alante. No lo quiero medicar de ninguna manera. ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡No me viste! Se hacía encima en un uniforme. Tranquilo. ¿Sale? No, no, no. No me siento bien. ¡Fran! Este no huele. ¿Qué va a dar? ¡Mira! ¡Namio Frenge Kyo! ¡Namio Frenge Kyo! ¡Kyo! ¡Namio Frenge Kyo! ¡Namio Frenge Kyo! ¡Namio Frenge Kyo! No, 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 no. Hay poca gente. Un vuelo que no ve que no ha visto. ¡Venga, comandante! ¡Agárralo bien, Lips! ¡Se cae! ¡Venga a pilotearme! ¡Agárralo bien, Lips! Uy, no me siento bien. ¡Agárralo bien! El avión va a despegar en unos minutos, pero tuvimos que bajar a un pasajero, a un gran pasajero, que no se estaría sintiendo muy bien. Pero ahora les vamos a avisar. En unos minutos estaremos despegando hacia el aeropuerto. ¿Pero no quiere que probemos? A lo mejor si probamos y tratamos... No, no. La verdad que no. Tener a alguien que te respire todo el tiempo, que te dé patadas, ruidos nocturnos... Pero cuando nos quedábamos dormidos en el consultorio estaba contento. Eso es otra etapa, ya superada. Y era con fines sexuales. Entonces era otra cosa, el consultorio. Era como más lúgubre. Bueno, no sé. Bueno, mirá, Lorena, yo creo que esto estaba hablado. No, no estaba, no estaba bien. ¿Sabes qué? No lo habló conmigo. Lo habrá hablado con otra, pero no conmigo. A mí nunca me dijo una cosa así, una cosa así. No se negocia esto, Lorena. ¿Habitaciones separadas? Sí. ¿O sí? Bueno, entonces sí o sí, casas separadas. Es una decisión tomada, Mónica. Tatiana se queda, basta ir, se queda, se va a quedar acá, va a ser mis ojos, y yo me voy a disfrutar y me voy a salir de acá. Y todo eso, ya está, es eso. Mirá vos. No es que estabas tan feliz acá, tan eufórico, preparando pizzas para todo el mundo. ¿Cómo es entonces, eh? Una decisión. Es una cosa personal. Tomar así como una decisión personal. Es business. ¿Qué pasa, María, por qué me miras así? ¿Qué te pensás que no me doy cuenta? ¿Qué? ¿Qué estás pensando? No, yo no pienso nada. No, no pienso. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando que soy un estúpido? Estoy perdiendo mi tiempo acá. En vez de aprovechar el tiempo en rehacer mi vida, estoy acá perdiendo energía. ¿Qué es eso, no? ¿Te das cuenta que... ¿Querés que te digas? Yo estoy de acuerdo. Chupísimo. Uy, pará. Párenle de dar vuelta. Me da vuelta a todos, te lo juro. No puedo. Bueno, bueno. Acá está el agua, Tomás. Tenés baja la presión. No me quiero azúcar, no puedo. Te voy a pedir un lemon pie ahora, en un ratito. Necesito algo que me levante. Algo dulce. Siento que me estoy desmayando y no puedo. Me quiero, no puedo. Pero, ¿qué hago? Yo quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. Claudia, ¿qué hago? Respira, Pacha. May, anda, por favor, anda. Yo me encargo de él. He visto cosas peores, anda. Pero, ¿qué? ¿Lo dejo así? Sí, seguro. Quedate tranquila, segura, quedate tranquila. Pacha, 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 Pacha. Pera, 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 pera. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quiero parar, quiero parar la mano. Es que no podés sostener esto. Estás angustiado, sacando todo afuera. Estás cansado de ser el Pacha. Estás cansado de ser tratado como un objeto. Eso te pasa. No puede ser. Un cliente me pregunta si trabajamos con la tarjeta Argen Plus. Trabajamos con Argen Plus. Trabajamos con todas las tarjetas. Alma, te calma. Pero, ¿cuántas veces el hotel anda, por favor? Pero a mí viene un cliente y saca la tarjeta Argen Plus y adiós para siempre. ¿Cómo dijiste, Tatiana? Adiós para siempre. ¿No vieron en Facebook que a veces la gente pone cosas así de algo que no le gusta? Y entonces, adiós para siempre. Me encanta. Con mis amigas estamos todo el tiempo con eso. Usamos casines con medias. Adiós para siempre. Anda tranquila. Ya estoy mejor. Sí, sí, sí. Yo me voy a ocupar de esta crisis. Anda. Te lo juro por Dios. Sí, pero vos estás bien ahora. Después, ¿qué pasa si le agarro otro ataque de qué? ¿Qué es epilepsia? ¿Qué tiene? ¿Qué es? Tiene razón ella. ¿Qué es? ¿Epilepsia? No, es una angustia galopante. Pero no puedo parar de temblar. Estoy medio asustado. No lo puedo dejar así. Sí, tenés que ir. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué? Mirá, mirá, mirá. Mirá el pisito. Es hermoso. ¿Y de abajo vendrá bien también? Como el papá seguramente, ¿o no? Che, ¿seguro que el médico dijo que estaba todo bien? ¿Sí? Sí. Está perfecto. Súper sano, más mejor imposible. Mirá. Oye, mira. Ay, mira esa carita. Chiquitito. Es hermoso. Sí, mi amor, no es hermoso. ¿Cómo está el más hermoso? Mirá la naricita. Chiquitita, chiquitita. Pablo, la madre y el hermano le hacen fiesta a la burra y a mi sonrisita amable. A. No la quieren hacer sentir mal y disimulan adelante de ella. B. La burra de repente se hizo querer. C. Se conmueven por el bebé y confunden madre burra con bebé. A, B o C. ¿Alguien me explica? Chicas, el Facha tuvo un problemita de estrés y yo tengo que volar. ¿Me lo cuidan? Obvio. Agregalo al grupo. Así le mandamos mensajes. Hola, Fachita. Contá con nosotras para lo que sea. Sí, obvio. Por supuesto. Hola, genio. Bueno, cualquier cosa que vos necesitas, la llamás a ella. Ya estás ahí, les mandás un mensaje. Son divinas, te dejo en buenas manos. Te dejan a mí también. Sí, sí, sí. No me quedo tranquila. Anda con los pasajeros que son lo más importante, ¿no? No, vos sos importante también. Anda tranquila que está conmigo acá, ¿sí? Chau, flacas. Gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, Facha, ¿sabés qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al hueso de esta angustia, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Yo te voy a traer unas pastillitas. Dame una sublingual, por favor. Ahora te la traigo. Tranquilo. Ahora vengo. No, no, yo no... Tu nombre, ¿cómo es? Yo soy Claudia, soy la psicóloga de la aerolínea. Tranquilo, Javier. Te agradezco por todo. No, por favor. Sí, no, y lo último. No te olvides del lemon pie. Ya. Gracias. Ahí vengo. Claro, son como máximas, ¿no? Como la reina de Holanda. Y sí. Y el tipo viene y me dice, me gusta Arjona. Adiós para siempre. Paguemos a media. No, adiós para siempre. Soy vegano. El Tano me trajo una encargada para venir menos. Me detesta. Adiós para siempre. Sí. Yo firmo donde seas y me dicen que voy a trabajar con vos. Hola, amor mío. Hola. ¿Cómo estás? Es acá. Estás ocupada. ¿Qué pasó? Parece que mis papás enloquecieron. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, decime, ¿cuántos años tenés, Alejandro? ¡Vete! ¡Vete! No, no, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Quiero destruir a Alejandro. No se imaginan lo patético que se puso. Un hombre herido es capaz de hacer cualquier cosa. No te enrosques. Qué metiche. Pero, ¿qué te pidió opinión a vos? ¿Qué haces en nuestro chat? Ey, no le hables así. Facha, si estás colgado, ¿querés venir a casa? Parecen chicos. Pero claro, me encantaría. Tía, ¿me estás escuchando? Sí, mi amor. Sí, tío. Es una locura. Es cualquier cosa lo que están haciendo. Que hayan dividido la casa. No tiene sentido. Ya sé. Ya sé. Es hermoso. Es tremendo. Dios. Es Alexis, Pablo. Mirá. Alexis, no sé si se va a llamar. Es nuestro, Alexis. Mándamelo, pásamelo. Ah, está bien. No, sí, no. Mándamelo por mail, si no. Pero sí, es fácil. No se pasa así. Espera, a ver, fíjate. No, sí, no pasa. Perdóname que te quemé la cabeza. Te juro, no sabía qué hacer. No sé qué hacer. ¿Estás loca? No me vas a pedir perdón por eso. Soy tu tía. Podés venir acá todas las veces que quieras y decirme. Y lloramos juntos o comemos helado o nos reímos o vemos qué hacemos. Es fuerte, más para vos que cuando te fuiste estaba todo bien y parecía que estaban súper felices. Y te digo la verdad, yo creo que a su manera ellos se aman, que se aman profundamente, siempre se aman y se van a amar. Lo que pasa es que tiene una manera ahora un poco extraña. Lo más importante es que vos sepas que acá podés venir todas las veces que quieras, que si un día estás triste me llamás por teléfono. No, tía, voy para allá, yo me vengo al sillón, vos te quedás en mi cama o yo tiro arriba a tuyo, te tapo con dos mil mantas, comemos, vemos películas graciosas. Te abrazo, te abrazo y te amo con toda mi alma. ¿Te querés quedar ahora? Gracias. No, no, quedé con los amigos. Hola, tía, ¿preferís a tus amigas y no a tu tía? No, no, se puede ser raro. Creo que voy a morir. Hola, amor, ¿vos a qué hora más o menos calculás? Y pobre hombre, ¿viste? También, después de semejante estrés, el cuerpo te pasa factura, el cuerpo, ¿viste? ¿Y a vos qué te parece? El cuerpo reacciona. Claro, ojalá que Claudia lo ayude. Claudia, please. No sé cómo esa mujer tiene matrícula, really. A mí me hizo muy bien, Débora, no sé por qué hablas así de Claudia. ¿En qué te hizo bien, lincha? A ver, nombrame tres cosas en las que Claudia te haya hecho bien. Mira, Débora, dejé de tomar la medicación, bajé un montón de kilogramos, volví... Mucho más flaco. Estaba mucho más flaca, volví a creer en el amor, creo que puede haber un hombre compatible conmigo, ¿te parece poca cosa? Lynch, seguí solo, como antes de Claudia y me hicieron acordar a una cosa, $500 each. Juan, ustedes me den, ¿se acuerdan de la apuesta? Acá mismo hicimos esa apuesta, el primero que tenía pareja, ganaba. Bueno, yo gané. Me deben $500 dólares cada uno, come on. No, no, $500 dólares cada uno de ninguna manera. Acá la que ganó fui yo. ¿What? Porque yo estuve novia con Donofrio. Bueno. Pero para el caso... Y no te cobré un centavo. Sweetie, Donofrio, ¿qué fue Donofrio para vos? Una cama, where is Donofrio ahora? In your home, Donofrio. Donofrio, no hay Donofrio. Yo tuve un montón de relaciones y no dije nada, ¿eh? Y no te tengo que pagar nada. Acá, tenés las relaciones vos, sean dignos. Acá la única que tiene pareja soy yo y se llama Aldo. Páguenme. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco muchísimo la gentileza que tuviste para conmigo de invitarme. Ay, qué lindo departamento, qué lindo. Muchas gracias, viste, qué lindo que es. Me da permiso, ¿eh? No, sí, por favor. Sí, 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 yo lo dejo acá, tranquilo. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Más o menos, ya que me asusté muchísimo porque en el avión una vergüenza empecé. Sí. Empecé a los gritos, lo llamé al médico recién, me dijo que es seguramente... el estrés postraumático que te... Ay, no te puedo creer. Que te genera como una situación bastante delicada, pero no... Qué bajón. ¿Querés sacarte y te sentás a comer? Te preparé. No, pero estoy cómoda, sí, te... Ah, perdón, es que... Ah, es para mí. Lo traje para vos. Qué amor, muchas gracias. No, 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 no. ¿Qué será? Qué nervios. No, 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 es para el café, unas pepas, seis pepas te traje. Ah, bueno, las guardamos para el café. No, pero déjalas ahí. Las... ¿Las dejo acá? Sí. Perfecto. ¿Qué es este olor tan... tan... ¿Qué es Chop Sway? ¿Me vas a matar? ¿Qué? Yo soy alérdico al Chop Sway. No. Te pido mis disculpas. Te pido, pero no, sabes que yo te me interesa. No, 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 está bien, no, 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 ¿querés? No, vos tuviste la gente... Tengo ensalada igual. No, 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 vos aquí la ensalada me genera gastritis. Yo lo que puedo hacer, si querés, llamo a un sushi. Eh, llamamos. No, no, yo, 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 no, 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 ¿Qué es lo que te voy a matar? ¿Querés? No, te juro, me siento re mal ahora. Vos, me hiciste, no, para nada. Morir, ¿no? Bueno, salud por vos. Te agradezco por la gentileza y por la invitación. Porque estés mejor cada vez. Me enteré en el chat que no estás bien, que... La verdad que una situación bastante horrible, ¿no? Lo de tu actual pareja que está esperando un hijo con otra mujer, la verdad que debe ser una cosa... Sí, igual eso no es lo más grave, por pensar que nosotros estuvimos juntos mil años y la verdad es que intentamos muchísimas veces tener hijos y no pudimos. Algunas veces estuvimos bastante cerca, pero ahora hace un par de meses yo perdí un bebé y ya supongo que fue la última posibilidad que tenía en la vida, así que no... No digas eso. Lo amo igual profundamente y quiero que él esté feliz y todo lo que lo haga feliz a él me va a hacer feliz a mí, pero hoy se fue a hacer una ecografía, le estoy escribiendo un chat y cambia la foto del chat y pone una foto del nene que todavía no nació, esa es de la 4D, de no sé qué. Cuánto dolor. Y obviamente todo lo que tenga que ver con niños me movilizo, igual no tiene nada que ver que te lo cueste a vos, perdón. Perdón, no tiene nada que ver, porque pobre vos estás... No, no, no. ¿Llora? No, no quiero. Yo estoy acá, llora. No, pues lloré un montón, ya todo el tiempo es aburrísimo y aparte tampoco tengo tanta confianza. No es confianza, es una situación y la verdad que estás contando esto y me conmoves. Fíjate vos lo que es la vida porque yo también hace muchísimos años me pasó exactamente lo mismo. Yo no te voy a pagar, Débora, yo no vi a ningún Aldo, ¿vos lo viste? No. No, pues entonces quien lo tiene, llévate la pobetera. Sí. Y ¿sabés qué, Débora? Me encanta ser promiscuo, ¿eh? Y bancátela. Come on, come on, como sony, como sony. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo con Rubén? ¿Bien? ¿Las cosas? No pienso hablar de eso con vos, Francisco. ¿Por qué? A ver, no te voy a mentir que me pone triste que se hayan separado, May, pero la verdad que tampoco me gusta verte así, con esa cara. No, si puedo hacer algo para que estés mejor, lo hago, de verdad. Voy y le digo que te besé de prepo, lo hago, ¿eh? Basta. Pero sabés, sabés, que lo que más quiero es que te olvides de ese tipo de una vez, que te des cuenta que no tienen nada que ver. Por favor, May, hace un ejercicio, cerrá, cerrá los ojos un segundo, por favor, cerrálos, cerrálos. Visualizá, vos y yo en la masquerade, música, baile, tu vestido, mi smoking, las burbujas, May, esos somos, esa es la felicidad. Para nosotros, lo tenemos al alcance de la mano para agarrarlo, para ser felices, May. Pensalo. Yo tenía 19 años, ella 18, imagínate dos pendejos, yo me enamoré perdidamente. ¿Y si? Ella era mulata. Ah, mirá. Era negra, bailaba en una murga, la reina de la teja. Una mujer hermosa, la miraba a todo el mundo, ¿no? Bailaba a ella y todos se quedaban paralizados. Me llamó un día y me dice, estoy embarazada. Yo me quedo, me estalla el pecho, hay gente de 19 años, vos decís, ¿qué haces? Lo cortás el embarazo, vas para adelante. Yo me volví la mirada y le dije, negra, vamos para adelante. Fuimos para adelante. Tenía un kilómetro con mi familia, mi familia no la quería, me decía, con la negra no, con la negra no. Pero yo seguí para adelante, me filé con mi familia, estuve como 6, 7 años sin hablarme con ellos. En un momento yo digo, ¿qué hago? Bueno, empecé a trabajar, ahí pegué la publicidad, la del jugo, que me hizo famoso, gané unos pesos, pero yo quería seguir trabajando. Me probé en Peñarol porque yo jugaba al fútbol. Ah. Con la mala suerte que a la semana me rompo Tibi y Peroné. Entonces digo, no sé qué hago, sigo para adelante. Seguía trabajando, empecé a pintar casas. Uy, qué lindo. No, sí, una situación fantástica, empecé a pintar todas las casas de canelones, ¿no? Para ganar la plata. Al mismo tiempo, con la negra, pintábamos la casa, el cuartito, ¿no? Del bebé. Compré la cuna, la armé yo, porque yo también armé esas cosas. Un día me llama la negra y me dice, se detuvo el embarazo. Para mí fue fuerte. Que entré en shock, porque yo tenía toda la ilusión de tener un hijo. Yo amo a los chicos. No sabía qué decir, seguimos por adelante. A la semana la empiezo a llamar a la negra. Negra, negra, ¿dónde estás? La negra, la busco por el comedor, por la cocina, la negra, me parece. Voy al cuarto, hay una carta y la negra, la negra se fue. La negra me dejó, no, 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 no sé por qué. Yo que no se lo pudo bancar, no la juzgo, ¿no? Pero yo quedé destruido. Y vos, esto, fijate vos, esto no lo conté en mi vida. Te lo juro. Yo creo que me hice piloto para estar en el cielo, cerca de Washington. Washington era el nombre de nuestro hijo que íbamos a poner Washington. Y la verdad que yo creo que es así. Que las cosas pasan porque tienen que suceder y porque... Menos llores, estás llorando. Ay, no, te voy a poner mal, no quiero. No, pero si, ¿cómo te voy a poner mal? No te quiero poner mal porque... No, fue... Es duro. Ya no, va a haber ganado. Ahora qué. Yo no puedo tener que no se vaya acá. No, 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 no. Alejandro. ¿La vas a tener de nuevo? Ay, no, no puedo creer. No, no, me voy. Ahora sí. ¿Ya está? Ya está, se acabó. No hay más música. María, mi celular. El celular del rey, señor Andrea. No me hagas... No te atrevas, María. No, no, chiquilina, dáselo a Andrea. Vos estás de mi lado. El celular, Andrea. Páselo. Miren cómo viable este estúpida. ¿Sabés qué? Acá está tu celular choto. Ahí lo tenés, tu celular choto. No le hables así a María. Voy a hablar como quiera. Respetá. Voy a hablar como quiera. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¡Eso es mío! ¡No, qué es eso! ¡No, qué es eso! ¡No, qué es eso! ¡Mirá! ¡No, qué es eso! ¡No, qué es eso! ¡La voy a matar, Alejandro! ¡No, qué es eso! ¡No está así! ¡Vos quedan ahí! No se preocupe, señor Alejandro. Yo le dejo todo limpito, limpito. Patí, patí. Sí, sí, sí. Solo gusano-landia. De escabi-olandia para allá no me importa. Por supuesto. De verdad, ¿no conocen esa página? Es un plato. Ronca. Adiós para siempre. No. Un plato. No la conozco. ¿Vos sabés que a mí no se me mueve un músculo de la cara? No me da ni una sonrisa. No, a mí no me causa gracia. Pero por ahí no te cacho. Me voy a, no voy a participar de esto. Bueno, ok. ¿De qué no vas a participar? Otra preguntita, Tatiana. Este, ¿tenés novio? No. Ahora no. Ah. ¿No? Es que, como dice un amigo, los tipos no se van a ganar las minas como yo. Los intimido. A vos te debe pasar lo mismo. A vos. A vos te pasa un poco eso. Sí me pasa. Lo que pasa es que los tipos vienen muy fóbicos últimamente. ¿Viste? Te vi ayer, no te voy a volver a ver hoy. Dos veces por semana es mucho. Y miedo al compromiso, adiós para siempre. ¿Al cual? Claro. ¿Hola? Hola, sí. Mirá, te llamabas de la productora donde Andrea vino hoy a hacer un casting. Queríamos avisarle que quedó elegida. Ah, muy bien. Así que quedó. Soy Alejandro Rey, el representante de Andrea. Ah, buenísimo. Entonces hablo directamente. ¿Sabés qué pasa? Ella tuvo un problema, tuvo un imprevisto, tuvo que viajar. No va a poder hacer el papel en la novela, ¿eh? Uy, pero qué lástima. De todas maneras, tengo otra actriz para mandarte muy buena. Una actriz joven, fresca, talentosa, increíble. Molly se llama. ¿Te la puedo mandar? Vale, mandame el material. A mí me gustaría conocer a tu amigo, ese que te dijo que estás sola porque estás demasiado bien plantada con los tipos. Demasiado bien plantada. A mí también me gustaría conocerlo porque él fue un amigo muy sincero. Que te quiere bien, ¿no? No, lo que pasa es que él me dijo eso porque, por ejemplo, a los tipos no les gusta que las mujeres ganen más. Tal cual, tal cual. Eso es ponerle la firma. Igual, a ver, te lo tiro como sugerencia porque la verdad es que no estoy en tus zapatos, no conozco tu situación. Pero ¿no pensás que a lo mejor estás sola porque pones demasiadas condiciones, Tati? En serio, pensalo. Para empezar, te llamás Tatiana. ¿Qué tiene? Es que es Tatiana. Tendrías que bajar un poquito el copete. Es un nombre hermoso, Tatiana. Bueno, sí, pero te digo, Tatiana, adiós para siempre. Claro, claro. A ver, que si tiene pelada franciscana, que si tiene panza de bebedor de cerveza, que si le gusta la bossanova, son muchos adiós para siempre. No, nunca un... Hola, Tatiusca. ¿Ustedes están riendo de mí? No. Adiós para siempre. Bueno, Cristina, no te hagas problema por el postoperatorio, son unos días nada más. Ahora mi secretaria te va a agendar la cirugía. Sorprendete. ¿En qué agenda, agendo, doctor? ¿En la suya o en la mía? En la agenda. No, no tenemos la agenda. Cada uno tiene sus agendas separadas porque a usted no le gusta compartir nada. Entonces usted tiene su agenda y yo tengo mi agenda. ¿En qué agenda, agendo? En cualquier agenda, agendalo. No, es que no tenemos cualquier agenda. No sé qué hacer, no sé si ponerlo en la de usted o en la mía. Porque como a nadie le gusta compartir en esta familia... Bueno, vamos, Lina. Bueno, como a usted no le gusta que las cosas sean nuestras, entonces yo no sé qué hacer. No sé si agendar en su agenda o en mi agenda. Lorena, te pido un minuto, un break. Haceme un culo y basta. Ay, es que no sé, no sé, tendríamos que comprar otra cafetera para que entonces cuando usted se quiere tomar un café, lo tome en su cafetera. Y cuando yo me quiero tomar un café, me lo tomo en mi cafetera. No sea cosa que compartamos la cafetera. Ay, terminada. Te pido un poquito de paz, nada más. Te pido mil disculpas. No sé qué me pasó, no lo puedo creer. No, 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 no. No sé, te juro por Dios que en un momento no, no. No me puedo olvidar, te pido perdón. Tampoco fue la verdad. No pasó nada. Por favor, no, 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 no. Yo no quería... Por favor, parate, no pasó nada. Para mí sí pasó. Es una pavada. No es una pavada, soy un desfachatado, soy un boludo. Un te juro, créeme, mírame. No, es que no me gusta, no sé, debe ser el efecto postraumático, me pongo mágica. Te juro que no, no. ¡No! ¡Adiós! ¿Pero cómo voy a hacer una cosa así? Me brindás tu casa. Por eso, parate. Vengo, me haces ese... Pero justamente... Como es el chop suave. Sí, pero justamente por eso me pasó. Es que justamente es como un lugar muy cálido y entonces empezamos a hablar de cosas muy íntimas y nos pusimos vulnerables y no pasó, no fue más que eso. Fue una confusión que... Esto me lo vas a creer, yo en un momento, no sé, te miré a los ojos y me hiciste acordar a la negra, querida. Y no se me dejé llevarte, no sé, el color de tus ojos, el pelo así tan... Perdón, el pelo así divino y dije, no sé, está flaca, no sé qué tiene. Sí, pero... Y en un momento hice así y yo cuando saco mi boca de tu boca, dije, ¿qué hago? La estoy besando. ¿Qué estoy haciendo? No, por eso. Olvídate. Una amey, ¿no? Te pido amey. No. No, 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 no. Yo a nadie. No, 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 no. A nadie, no, no, la amey ni a nadie porque... Pero pará, mírame, somos adultos, no pasó nada. Fue una cosa, es una pavada. Facha, abrazo. Dame un abrazo, dale. Ya está, vamos. Es una pavada. Hola, ¿qué tal? Mi amor. Hola. Mi amor, ¿él es Facha? Policía, ¿no? No, es el... Vale, ya está. Javier Salvatierra, comandante, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Pablo González, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Está bien? Y con la puerta, ¿cómo hacemos? Tendríamos que mandar a poner una ya, ¿no? Para no compartir. Suficiente, Lorena. Hola. ¿Qué tal? Os llamar a un cerrajero que nos ponga dos cerraduras. Una para usted y una para mí. Siéntese. Ay, ¿con el sillón cómo vamos a hacer? ¿Lo partimos por la mitad o compramos uno o compramos dos? Porque no sea cosa que también tengamos que compartir un solo sillón. Anda, tráeme el café. ¿Y cómo te lo traigo? Ya, punto net. ¿En dos tazas? No, si vamos a tomar en una como si fuese el cali. No, claro, no sea cosa que compartamos. La taza también. ¿A quién se le ocurre? Muchísimas gracias por todo. La verdad que muy gentil. La pasé realmente muy bien. Y sobre todo con vos, Pablo, tenés chipa. Sos gracioso. Y vos también, sí. ¿De verdad? La verdad que sí. ¿Te querés llevar esto o no? Me estás cargando. Te lo acabo de regalar. ¿Cómo te lo querés llevar? Ya sé, pero ya está envuelto. Si no, se quedan bien. Pero es riquísimo, ¿eh? Por eso, son espectaculares. Llévalos. Si nosotros, él no come tanto dulce. La verdad, una mujer extraordinaria. Cuidala, ¿eh? Vale oro esta mujer esa. Qué amor. Tenés un corazón enorme. Te merecés. Te merecés lo mejor. Muchas gracias. ¿Vas a estar bien, seguro? No, sí, yo no voy a estar bien. Qué sé yo. Qué bueno. ¿Vos vas a presenciar el parto? Estoy viendo, sí. Sí. Probablemente sí. No, perdón. No, te pido. No, pará. No, lo quiero aclarar. Digo porque es muy importante. Obvio, por supuesto. Es súper importante. Yo no te quise. No, no, no. Absolutamente. No, para nada. Bueno, cuando vayan para Montevideo, vengan a visitarme, ¿eh? Bueno, dale. No, porque más Montevideo está realmente divina. Vamos por la Rambla, nos comemos unos chotos. Yo por ahí pido otra cosa, pero a ella le encanta. No, pero con una cerveza, con un pamplona, ¿no? Es tan rico todo. Típico, ¿no? Total, espectacular. No, y otra cosa, te agradezco. ¿Qué? El chop soy que me hiciste. ¿Qué? ¿Qué chop soy? No, porque no lo comí. No, porque yo le... Uno que tenía congelado en el coma. ¿Por qué? No sé qué. Cualquiera. Bueno, Facha. ¡Ah! Facha, ¿qué pasó? No, por favor, ¿qué te pasó? Te pregunté si vas a decir que estás bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, de repente como... No, no sé, te llamaba al médico. No, por favor. Por Dios que estoy así y como por corte me desvanezco. No, no te vayas solo. Yo te acompaño abajo. No, por favor, dame. No, yo te sostengo eso. Te llevo... Agárrate de mí y yo te llevo la barriga. Te ayudo. Lo voy a acompañar a tomar un taxi. No puedes estar solo. Te pido mi disculpa. Chau, Facha, chau. ¿Qué me pasa? ¿Qué sentís? Te hago una consulta. ¿No tenés un corrector de ojeras? ¿Un qué? Un corrector de ojeras porque tengo un muy hinchado acá abajo. Ayer tuve una noche de jarana y se ve que se me quedó. No, yo me cuido. Deberías hacer lo mismo. ¿Y cómo? No sé. Dice que se cuida. Es. Seguramente. Es. Igual yo sigo con la duda. ¿Cómo les va? Mirá. Mirá quién está ahí. ¿Era verdad? ¿Vos decís? Con el de la aduana. Ay, vamos a que nos lo presente. Por favor, urgente. Hola. Hola. ¿No nos los vas a presentar? Claro que los voy a presentar. Aldo, mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy May García del Río. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Ignacio Lynch. Los hombres no se besan. Hola, Aldo. Los hombres no se besan. Bueno, tranquilo. ¿Qué te pasa? No dejaron de contar de invertido como azafato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me lo ha dicho invertido? No. Inadvertido. Que no puedo pasar inadvertido. No, pensé que te había dicho invertido, mamá. Mirá, mirá que está ahí. Hola, Rubén. ¿Qué haces, Rubén? ¿Podemos sacarlo por un segundo? No. ¿Por qué no? ¿No qué? No puedo. Dale, un minuto. Basta, Rubén, por favor, dale. No me destrates. Hablemos, nada más. Estoy ocupado. Tengo que terminar el informe del avión. Estoy ocupado. Lo que hoy hicieron ustedes por mí, no lo hizo nadie. Gracias. ¿Qué decís? Gracias a vos. Siempre tenés la palabra justa. Hoy me hiciste falta acá, Facha. El Tano ya ni me habla. Feo. El careo no se le niega a nadie. No aguanto más, Alejandro. No es de hombre lo que te hace. Me da vergüenza. Hoy hice un casting para una novela, La Ruta de la Pasión. Si quedo, me voy. Te va a ir re bien. Te veo. Yo tengo ojo. Y a vos, te veo bien para la tele. Dejá de meterte. No me interesa tu opinión. No sos la única a la que le separan las cosas. ¿Pueden creer que el doctor quiere dormir en habitaciones separadas? Yo estoy a punto de dormir en camas separadas. ¿Qué pasó? Cintia, con que invites a tu familia, a mi familia y un par de amigos íntimos. Ya está. Fin, por favor. Pablo organiza el baby shower con Cintia en frente mío. Bueno, es el hijo. Qué innecesario. Tengo que insistir con las disculpas. Todo bien, facha. Sos un dulce y un caballero. Si no estuvieses comprometida, te diría de repetir igual. Perdón. ¿No te he dicho? ¿Pacha? ¿Qué? Uy, perdón. ¿Estás bien? No, no, no encuentro posición porque tengo como... De repente estoy bien y de repente necesito como un contacto y me tiro a ver si me irriga bien la cabeza. Qué barbaridad. ¿Qué haces? ¿Comiste algo? No como yo. No, no como porque estoy así como que se me cortó. Iba a comer, pero al final no comí nada, pero no, no, no estoy bien. Necesito... O tal vez es eso. No, o elongarme. Ah, pues esperabas a alguien. No. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, sí, sí. Sí, pasa. Ah, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, pasa, pasa, tranquilo, pasa, pasa, pasa. Yo me voy, no, no voy a... Charlen, Charlen, tranquilo. Después te veo. Ey. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Se fue llorando. La pobre mujer no quiere venir más. ¿Estás contenta? No sé, no sé, no sé qué te habrá dicho, pero ella también hizo de la suya. ¿Ella qué? ¿Ella qué? Ella, vos, vos y el otro Sopén, como a Merto, que está con un perro de la la oscuridad. Ella, ella no acepta ninguna crítica. Es muy dura, muy intransigente. Ustedes no, vos no hacés crítica, vos le habrás pinchado la cabeza, le habrás raspado, le habrán picoteado, porque sabés lo que vos no te bancás, vos no te, no es ella, vos no te bancás que yo no quiera venir más acá. Eso es lo que vos no te bancás. Que vos, de un día para el otro, no quieras venir más acá. Vos pensás que yo me tengo que bancar que vos me quieras sacar de tu vida, arrancar de tu vida, así como así. Yo me tengo que bancar que vos me digas a mí adiós para siempre y que yo no haga nada. No es así, Tano. No es así. ¿Qué te hice yo? ¿Yo maté a alguien? ¿Eh? ¿Le pegué a alguien? Es cruel lo que estás haciendo. ¿Lo podés entender? Pero, Rolín, ¿no me dijo que yo era perfecta? ¿Que me había salido todo bien? No entiendo, ¿qué pasó ahora? No, perfecta no sos, Andrea. ¿Eh? Pero, aparte, yo te dije que no te ilusiones. Estas cosas son así, eligieron a una enanita, no sé por qué. Ya está, otra vez será. ¿André? Estoy, estoy en mi lugar. Estoy en mi sector, en mi sector de llanto. Así que puedo hacer lo que quiera acá, ¿no es cierto? ¿Eh? Voy a pasar a tu lugar, decime qué pasa. ¿Qué pasó? Nada, nada ha pasado. Lo que pasa es que no... No sé por qué sigo intentando. No sé por qué todo el tiempo estoy intentando y esforzándome para hacer casting y hacer cosas y no sirvo para nada y siempre me rebotan. No, para. Pará, Alejandro, pará. ¿No te das cuenta cómo estamos viviendo nosotros? Antes yo, por lo menos, tenía una familia, tenía un hogar. Mirá ahora cómo estamos, Ale, mirá qué horror. Así se puede vivir, así se vive. No, así no se vive, no, así no se vive, Ale. Todo es un fracaso. Tal vez estamos viviendo así porque no... No podemos aceptar la verdad de lo que nos pasa. Tal vez pelearnos y hacer toda esta locura es... querés clavar los frenos y el cuerpo se va para adelante por la inercia. Bueno, nosotros somos eso ahora. Somos dos cuerpos que por inercia quieren seguir. Pero no pueden. No pueden. No pueden porque lo nuestro se... se terminó. No. Lo nuestro se terminó para siempre. ¿No te parece cruel sacarme así de esta manera de tu vida? Permiso. Acá tiene su comida en platitos separados, como le gusta a usted. No sea cosa que compartamos el plato. Los cubiertos son de otro juego para que no se mezquen. Ay, ¿le molesta que coma en esta mesa? ¿Prefieres que vaya para afuera? Así no respiramos el mismo aire. A lo mejor lo contamino, se contamina. Parece que me gustaría que te beses afuera. Me imaginé. Terminála, Lorena, por favor. ¿Tanto te cuesta entender que tengo un defecto? Que tengo una debilidad. ¿No te pensás que a mí me gusta no poder dormir con vos? No me tortures con eso. ¿Y sos? ¿Y sos el dueño de la pelota, vos? ¿Que cuando te cansás de jugar, parás el juego, apagás la luz y listo? Vos también vas de un extremo al otro. Así. Estamos lo más bien, armónicamente. En cuanto algo no te gusta, querés hacer las valijas y tomártelas. ¿No es así, mija? Bueno, todos tenemos la posibilidad de explicarnos, ¿no? Y el derecho a poder explicarnos, pero con la verdad. Sí. Sí, y la oportunidad está ahora. No me digas, por favor, que vos pusiste la manito, que yo vi mal, lo que sea. Decime la verdad. Sí. Mira, la verdad es algo que me pasa a mí, que es algo, como que hay algo mío de otra época que todavía está en algún lado, que a mí me gusta. Me gusta ir a esas fiestas, me gusta encontrarme con amigos, me gusta tomar champagne, me gusta bailar. Me gusta ponerme ropa que no me puedo poner para ir a otros lugares, me gusta. Todo eso me gusta. Y esa es la verdad. Pero no es la única verdad. Hay otra verdad también. ¿Cuál es? Que te amo. Esa es la verdad. Que haya una parte mía que es más frívola o tonta, como vos le quieras decir, aferrada a un pasado. Es así, pero no quita que yo te amo y que quiero estar con vos. Esa es la verdad. Bueno, yo te agradezco que vos me digas la verdad y que seas sincera conmigo. Y yo también quiero ser sincero con vos y decirte mi verdad. Yo también te amo. Pero esto no va, María Emilia. No va. Los dos sabemos que no va. Esto va a volver a pasar una y otra vez. Y siempre a vos te va a joder lo que yo no soy. Y a mí siempre me va a joder lo que vi la otra noche, lo que pasó la otra noche. Porque va a volver a pasar porque está entre nosotros eso. Y eso no significa que no me ames. No. Para nada. Yo sé que me amás. Te creo. Pero a vos siempre te va a joder que yo no ande por la vida con traje, con los gemelos, bailando en una noche con lucecitas de colores. No. Y a mí siempre me va a joder que vos no estés en el patio de mi casa mirando las estrellas. Y así somos. No, yo quiero mirar las estrellas en el patio de tu casa. Somos muy distintos. Somos muy distintos. Sí, mi amor. Un poco. Y eso no va a cambiar nunca. Sí. Yo sé que... ...soy egoísta. ¿Cómo? Sí, está bien que arrastro vicios de hijo único. Ajá. Toma. Y... Pero vos no tenés que ser tan extrema. No sé, quiere invitar a los amigos de la facultad. Un primo segundo. ¿Qué onda? Está bien, si ya es re exagerada. Es obvio que iba a ser eso. Si ya la conocés. Sí, bueno, pero cuando el chico lo bautiza en casa se cortó una calle. Y bueno, sí, probablemente, claro. Yo perdón que te hable de esto todo el tiempo. Ah, ah, bien. Au. 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 Lau. ¿Estás bien? Me estoy haciendo pis. ¿Seguro? Sí. Bueno. Está bien. Yo sé que a veces soy un poco drástica porque me asusto, porque usted es muy raro, porque no son cosas normales las que le pasan. No se justifique con su niñez de soledad, porque yo nunca escuché. Y tampoco está bueno. Entonces, yo voy a tratar de ceder un poco. Usted trate de no ser tan ridículo. Y bueno, no sé, probemos. Podemos probar dormir una vez juntos. A ver si... O no sé, no importa. Está bien. Bueno, ahora se va a ir ofendido. Nada me gustaría más que dormir con vos. Después de esos picles. Vas a ver que va a llegar un momento en que te va a salir el trabajo que querés. El que buscás va a llegar y te vas a dar cuenta que todo lo que pasaste antes, todo el camino que hiciste, era algo que tenía que ocurrir. Yo te juro, es así la vida. Hola, Ale. Bueno, te quería agradecer. Me llamaron para decirme que quedé. Voy a estar en la ruta de la pasión. Reloco me dijeron que buscaban una chica mucho más alta, pero que igual le flasheó lo que... yo había hecho. Sos un genio, Ale. Besito, te quiero. Chao. Yo lamento mucho que Tatiana se haya angustiado así. Pero bueno, yo también estoy angustiada. Estaba angustiada. Por cómo me dejaste. Porque no me dejaste ni darte una explicación nunca. Eso no está bueno, Tano. Yo entiendo todo, pero basta ya. Me cansé. Así que te lo digo por última vez. Decime la verdad. Yo voy a respetar tu decisión. Me digas lo que me digas. ¿Me vas a perdonar? ¿O adiós para siempre? Adiós para siempre. Perdóname, pero... Ay, me matás. Algo estaba ahí y... No, no pude evitar y escuché. ¿Qué? Te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender si yo en algún momento de mi vida también estuve en tu lugar? Claro. Pero cómo me puedes decir que me ama y me deja al mismo tiempo. No entiendo cómo es. No pude. Y puede, flaca. Puede, puede. Porque... No llores. Yo también fui el te amo, pero lo nuestro no puede ser. Es una mina extraordinaria. Yo tenía 20 años, 21 años. Vivía, bueno, en Uruguay, en Pocito. Y la conocí a ella, una negra. ¿Ah, sí? Una mulata. Eloisa se llamaba. Nos conocimos bailando y yo me volví loco. Me volví loco, me quería casar con ella. La seguía, ya estaba obnubilado por ella, enamorado. Y un buen día, nada. Me cita en un bar allá en Pocito y me dice, quiero hablar con vos, Facha, ¿qué pasa? Dice, lo nuestro no va más. Le digo, ¿cómo que no va más? Eloisa, ¿qué te pasa? Le digo, tu familia te llenó la cabeza en contra mía, diciendo, nada que vea, no puede ser. Somos de mundos distintos. No sé, a vos te gusta, no sé, a vos te gusta escuchar a Kisa, a mí me gusta Jaime Rosa. A vos te gusta, qué sé yo, otro tipo de músicos, otro tipo de costumbre, otro tipo de cosas. Vos venís. ¿Sabes lo que me dijo una vez que descendía de familia esclavista? No, negra, ¿qué te pasa? Te volviste loca, te amo con el alma, nada. Me dejó. Te borró Romeo y Julieta, pero negro. Creo que una versión así yo me volví loco. Nada, entré en desgracia, engordé 37 kilos. Ay, no, que no me pase eso. Por eso te lo estoy contando, porque uno empieza a deprimirse y entras a dar a las harinas como loco. Entonces yo, yo sé que lo estoy pensando ahora porque esto yo no lo pensé nunca, pero yo creo que me hice piloto para buscarla por el mundo en cada aeropuerto y poder decirle que mi mundo y el mundo de ella... Todo como de un mismo mundo. ¿Cómo dijiste? Como de un mismo mundo. ¿El mismo mundo? El mundo imaginario Te pepamos, te pepamos, te pepamos, te pepamos. Te pepamos, te pepamos. Pasa el día, pasa el viaje, pasa nubes, pasa tiempo, pasa todo. Y nada pasa, nada pasa, nada pasa. Siempre miento, nunca miento y siempre traigo, nunca... ¿Cuál era tu entorno así íntimo? Mamá, ama de casa, papá contador. Después, bueno, papá por circunstancias deja de trabajar y la que sale a trabajar es mi madre, ¿no? Y mi padre se queda haciendo hamburguesas todos los días para todos nosotros, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué hace acá? No me podés despertar así, la suave. Estábamos durmiendo juntos, plácidamente, pasándola bien. Yo no pegué un ojo, Lorena, por la ridícula cercanía demencial de tu cuerpo al mío. ¿Primer recuerdo? Es el día del parto de mi madre, el día que nací. ¿Eh? ¡Oh! No, no. Bujos, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo siento, recuerdo. Y unas manos que hacen así, unas manos, ¿no? El obstetra. No, 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 unas manos así muy fuertes, el colectivero. ¿Sabés qué? Vamos a ser todos juntos. Pero juntos. Perfecto. ¿Sabés lo que significa juntos? Sí, juntos. Que voy a hablar por teléfono, vos acá. Voy a ir al baño y vas a ver cómo me bajo la bragueta. A los 12 minutos, gracias a ese colectivero, yo estoy así en la falda de él y nada, manejando. Y dice, sí, la próxima, ¿quién se baja? Tible, cortando boletos. Y me llevó hasta el hospital, obviamente, ¿no? Che, Laura, vos venís al baby shaguer. ¿A dónde? Al baby shaguer, sí, porque yo te anoté, pero no me confirmaste. No, ese baby shaguer, no me lo pierdo, ni aunque me esté muriendo. Obvio que sí voy, contá conmigo. Perfecto. Perdón, permiso, vení. Te voy a poner en la libra. No, lo voy a arrastrar. Vení, vení para acá, vení para acá. Te lo metí como una esquina. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es otro ataque? No, no es otro ataque. ¿Qué te duele? Me duele el cuerpo, me duele el alma. ¿Tanquicardia? No es tanquicardia, están mis hijos. Ay, pero son enormes. Te lo pido por lo que más quieras, que se vayan ya. La Lori, la Yami, la Pracete. ¡Adiós! Mirá, si yo a él lo voy a cagar. Es imposible cagarlo a él, porque para cagarlo a él, los tienen que llamar. O sea, al revés. Decirle que lo contrataron, que alguien lo llamó por teléfono y lo mandás a ver a Zateia, a Droguena, ¿sabes? ¿Cómo cuesta triunfar? ¿Qué significa, Alexis? ¿Quién sabe? Yo sí sé qué significa. Significa mal gusto. ¿Qué significa? ¿Es la Alexis o el... ¿Es nena o nene? No entiendo de qué se ríen. No, no, no. Ni ellas saben. Tres solteronas coladas en una fiesta. No sé qué motivos tienen para festejar. Que te vean. Que te vean pequeño, chiquito, débil. ¿Qué es eso lo que nos pierdo? No podés ser siempre el gran hombre. El que controla todo. Que te vean así. Un abrazo la semana que viene. Vamos a ver a mi hijo. Arriba a la celera. 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 Gracias por ver el video.